La Patria 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 acto seguido palabras de bienvenida al distrito de Pichari Albrae a nombre del alcalde distrital de Pichari Don Edilberto Gómez Palomino que llegará asimismo a la entrega y los insignes a la llave de la ciudad asimismo importante muestra de cariño a la presencia de nuestro presidente constitucional de la república recibimos con fuerte voto aplauso a nuestro alcalde distrital Don Edilberto Gómez Palomino Señor presidente de la república Ollanta Humala Tazo Señor presidente regional Jorge Acurio Tito de nuestra región Cusco Señor presidente regional Wilfredo Oscurima presidente regional de la región Ayacucho Señor ministro de energía de minas y nuestro hermano que nos acompaña hace mucho tiempo coronel Rojas Merino y el señor alcalde de Huanta y como también al asesor de nuestro hermano ministro de defensa José Urquizo y señores autoridades señoras y señores señor presidente Ollanta Humala Tazo permítame dar la cordial bienvenida al BRAE al distrito de Pichari y decirle nuevamente a los medios de prensa señor presidente el valle si fue algún día que pasó problemas sociales pero ahora de las cenizas el pueblo está saliendo a surgir nuevamente con los proyectos lícitos como nuestro cacao nuestro café pero a veces a través de la prensa nos dicen que es un lugar donde que no hay muerte terrorismo y nos así nos limitan a que pueda venir el turismo a que pueda venir las empresas privadas y así no nos pueden ayudar pedimos a la prensa nacional que ya no nos satanicen más señor presidente si bien es cierto el valle del río Apuríma Quillén y el Mantaro ahora incluidos queremos salir y gracias quiero hacer público mi agradecimiento estoy por segunda vez alcalde y no he visto un presidente que nos han abierto la puerta del primer ministro del consejo de ministros con todos en conjunto las dos oportunidades en palacio gracias señor presidente se lo agradezco a nombre del distrito de Pichar y a nombre del BRAE gracias por esa decisión política que usted ha dado una mirada al BRAE con la presencia de las instituciones públicas que ya están acá en Pichar y en otros distritos del BRAE solo con la presencia del Estado propiamente dicho con los organismos de gobierno saldremos adelante somos un pueblo que hemos participado en la pacificación somos parte de que nuestro país viva tranquilo queremos sumar con usted señor presidente por eso se lo agradecemos la presencia ya de toda la mayoría de las instituciones aquí en Pichar quisiéramos pedirle también señor presidente de que el BRAE para complementar a sus estudiantes que egresan de la secundaria necesita una universidad de que el BRAE señor presidente para ser atendido a sus agricultores pobres necesita la presencia de un hospital 2-1 que ya está en el presupuesto de este año pero todavía no se han dado pasos firmes se lo solicito a usted en público señor presidente quien el BRAE en Sibia también señor presidente se lo pedimos la creación de la UGEL en ambas márgenes y a nuestro presidente de la región ya ha concretizado la UGEL con unidad ejecutora en Pichari y se logró por tantos años hemos vivido en esta parte sin un AUGEL los profesores solo venían desde el Cusco y a veces venían a veces no pero ahora agradecemos también a nuestro gobierno regional que juntamente con el gobierno central y los gobiernos locales estamos trabajando y los gobiernos de municipalidades provinciales señor presidente señor presidente a la misma vez quisiera pedirle a usted creo que se van a dar las formas y los canales de poder subsidiar o dar un precio de refugio a nuestro cacao y café que por el problema internacional de la bolsa de la crisis mundial cuesta tres soles cuatro soles y el agricultor tiene que canjear con dos kilos y medio de cacao para comprar un kilo de pollo y eso no podría ser de repente señor presidente no lo vaya a decir que te estamos pidiendo tanto pero tampoco a usted lo tenemos todos los días acá con nosotros de repente queremos aprovechar su presencia y agradecer a nuestro divino creador por haberlos traído hasta acá y que Dios también lo acompañe siempre señor presidente y quiero también públicamente agradecer al ministro de energía y minas que ha puesto la voluntad y a través de usted a través de nuestro coronel rojas merino que le hemos visitado para de una vez que esos cuatro años del contratista que no terminaba el proyecto ustedes pusieron de sus buenos oficios y ahora hay luz hacia el sur y hacia el norte y creo que eso es la verdad y se ha hecho efectivo señor presidente también agradecerle nuestros sueños de tantísimos años del gobierno tras gobierno nuestra carretera de Ayacucho desde Quino a San Francisco primera etapa ya están poniendo asfalto y eso merece un aplauso señores y la segunda etapa de Chayuamayo a San Francisco a pesar de lo que que es la carretera más cara también ya está en ejecución señor presidente le agradecemos creo que nuestra vida va cambiando señor presidente creo que ya Dios se ha apiadado de nosotros después de tantos años de frustración pero todavía la prensa no nos ayuda si hay cosas aisladas lo hay no lo negamos narcotráfico lo hay lo confirmamos pero no está con la población ni en el pueblo señor presidente al señor ministro por los cinco proyectos de delegación de unidad ejecutora por eso hacia ellos estamos llegando hacia nuestros hermanos nativos con energía eléctrica y gracias a usted este programa de fondo de inclusión social energético que ahora va a beneficiar a los más pobres señor presidente quedamos sumamente agradecidos por su visita y solamente recalcar en la parte de salud quisiéramos pedirle al ministro yo les lo dije la vez pasada cuando vinieron pero le recalcaré que contrate o que nombren a nuestros no tenemos personal en salud y pasa en educación y los sueldos no hay un incentivo por estar en esta zona del BRAE y ojalá que pueda a través de usted canalizar señor presidente no quisiera cansarle de tantos reclamos solamente quería de repente tomando estos micrófonos de darle la bienvenida y aprovechar esta oportunidad de hacerle llegar habrá tantas necesidades señor presidente pero no podría hacerle llegar a todo porque me ocuparía todo pero señor presidente nuestro cariño inmenso nuestra gratitud de su visita de repente lo humilde que podamos ofrecerle ahora al entregarle será una distinción de identificación una distinción de decir que somos su hermano a pesar de estar en el BRAE a pesar de que nos digan que es un lugar inhóspito donde hay narcotráfico terrorismo y muerte usted se ha paseado con la población y no le ha pasado nada todo el mundo ha venido acá y no le ha pasado nada porque el BRAE no es violencia no es muerte no es terrorismo porque es un pueblo pacífico señor presidente permítame distinguirlo con la vistimenta autóctona de nuestro pichari porque es de comunidades nativas señor presidente en estos instantes la cusma sagrada ancestral y tradicional de nuestras etnias nativas aseánicas y machiguengas en una clara muestra del cariño hacia nuestro señor presidente constitucional de la república fuerte los votos y aplausos señoras y señores preparados y elaborados para esta gran oportunidad y para esta gran ocasión y aquí está la corona que lo condecora a usted como gran jefe del valle del río Apurímac y en nuestro país aplausos señoras y señores señor presidente el cariño está puesto en manifiesto con el arco y la flecha que son las armas con lo que nuestros hermanos aseánicas defienden su tranquilidad su paz con lo que también ellos pueden traer el alimento el sustento a la casa asimismo se le hace entrega de la medalla correspondiente que lo distingue como huésped ilustre señoras y señores la medalla con los colores que simboliza nuestro país por consiguiente se le hace entrega aplausos señoras y señores de esta manera el BRAE retribuye la presencia el gesto humano de nuestro señor presidente se le hace la entrega a continuación